La historia está y nadie nos las va a cambiar. Esa es nuestra historia. Podrán pasar muchos años y nosotros nacimos para hacer esto. Y la verdad que formar parte de la historia de este club, la verdad que para uno es un honor. Un honor haber compartido con grandes compañeros, haber logrado muchos títulos. Y esa es la historia. Y Gerardo puede pasar todo, pero la historia jamás la pueden cambiar. Es nuestra historia. La historia está grabada en estos 95 años. El 85 es un equipo muy maduro. Una base de 31 años para arriba. Un equipo de mucha experiencia. El del 87 ya vienen los cambios, especialmente con los marcadores de punta, como lo decía Claudio. Yachim Izquierdo, Claudio Alcibar. Cambiamos también de extranjeros. La línea uruguaya, Coco Aires, Gualquier Silva. Y el 89 era un equipo. Lo armó muy bien. Y que terminamos jugando esa final sin público. Pero el del 91, que es esa foto que estamos en Quito. Que yo estoy de blanco. La verdad que era un equipazo. Y camino a una tanda de penales. Mi pensamiento solo fue el de siempre. No me voy a mover hasta el último momento esperando a que haga el primer intento el que patea. Y en el Monumental, a los 10 minutos, hay un penal. No sé si se acuerdan. Iba a cobrarlo Miguel Ángel Russo, un tipo que no fallaba. Un tipo que le pegaba fuerte a la derecha. ¿Por qué lo cambió? ¿Por qué yo que sabía que iba y que pateaba fuerte a la derecha, por qué lo cambié también? ¿Por qué fui al lado izquierdo? Cuando sabía que él siempre cobraba fuerte al medio o al lado derecho. Era el estilo de Miguel Ángel Russo que venía de Ignacio Grime La Plata, etc. Y cuando hay el penal, yo ya lo tenía en la cabeza. Y dije, me voy a lanzar al lado izquierdo porque él la va a tirar al lado izquierdo. Y termina Russo tirando el penal al lado izquierdo y lo terminó atajando. Creo que ahí hicimos el primer gol. Y de ahí vino River, de ahí vino River. Ya estábamos así, pero la presión, la presión. Porque si hay algo de este equipo, es que este equipo siempre jugamos bajo presión. Nunca, nunca la tuvimos suave. Y ese River era un River bravo. Hasta que pasó lo de los penales. Y creo que muy pocos saben la conversación que tuve con Miguel. Que fue en media cancha antes que yo vaya para el árbol. Y me dijo, si tú te esperas, le vas a atajar el penal. Vas a atajar un penal. Y mira a toda esta gente que ha venido a vernos. Acuérdate de tu familia. Y recuerda que vos sos grande, Carlitos. Fue la única palabra que me dijo Miguel. Y voy a tapar el primer penal. Pero más allá de cualquier cosa, nunca me olvidaré ver jugar a Barcelona también el día de la final. Porque recuerden que el arquero es el que tiene el mejor panorama. Jamás volveré a ver a Barcelona jugar de la manera que jugó ese día. Creo que ese es el orgullo que siente Isidro. Ese es el orgullo que siente Miguel. Ese es el orgullo que sentimos todos ese equipo. Yo quiero enviarles un abrazo grande. Quiero enviarles un abrazo de fe. Un abrazo de esperanza. Ese es el bálsamo que tenemos nosotros. Lo que nadie puede cambiar en esta historia. Esta historia, esta historia, nadie la puede moverme cambiando. Gracias.